Vamos a leer en Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Yo sé que algunos no creen en Dios, algunos no creen en las palabras que hay en la Biblia, pero escucha lo que dice Apocalipsis 20, del 11 en adelante, que es el juicio ante el gran trono blanco. Escucha y medita, que es lo que quiere decirte Dios en estos momentos. Dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto quiere decir que todos los que han muerto, sean niños, sean jóvenes o sean ancianos, van a levantarse en aquel día ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades, el que no sabe qué significa el Hades, es el infierno, es un lugar de fuego, donde va la gente mala, la gente que no se arrepintió, la gente que no puso su nombre en el libro de la vida y le pidió perdón a Dios. Eso tienes que hacerlo antes de morir, arrepentirte de todos tus pecados. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, no todos predican estas cosas, porque son cosas muy fuertes. Todos predican de prosperidad, de que todo te va a ir bien, que Dios te va a perdonar, que vas para el cielo, las cosas no son así. Si no te arrepientes de tus pecados, tú vas para el lago de fuego, arrepiéntete, hermano.